La Placa de Julián Gallarre 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 dio un sí natural, que es la nota anterior al do de pecho, y se quebró. Le salió un gallo y entonces él se dio cuenta de que ahí estaba terminando su carrera. Murió en 1890 con 46 años, cerca de esta Plaza de Oriente, 13 años antes de que se fundara el Atlético de Madrid, del que seguramente sería seguidor socio. Y este ha sido nuestro homenaje a Julián Gallarre, que tiene aquí una placa en la Plaza de Oriente, La Voz sin Rival, músico entre músicos. Yo como soy músico, tengo que reivindicar a figuras de esta categoría. Julián Gallarre.